Cuando estoy a su lado me siento bien y a salvo. Y hay mi abuelo que le quie un montón, me dan ganas de darle un montón de abrazos. Y cuando lo veo como que es mágico y se porta muy bien conmigo, dice muchas cosas que sí. Hay infinitas cosas que decir sobre mi abuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!